Es en el marco del Día Nacional de la Mujer que celebramos el día 15. Va a ser de 10 a 1 de la mañana en la explanada de la Presidencia Municipal. Va a haber varios servicios que vamos a ofrecer a las mujeres en general de Saltillo, como asesoría jurídica, asesoría legal, mamografías, papanicolaos, análisis de sangre, los huertos familiares, lotería, que también va a ser recreativo, salud, general el nutriólogo, va a haber belleza, cortes de pelo, arreglo de uñas, maquillaje. Tendremos un sinfín de gama de servicios para las mujeres para festejarlas ese día. Con la imagen de Marco Gamis para ERC, que informó Enrique Hurtado.